Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, Somos el Pueblo Mismo Uniformado, trabajando en su propio beneficio. A través del Distrito Naval Caribe, el 7 de octubre de 2022, realizó el descargue de ayuda humanitaria en las bodegas del Comuprep ubicadas en los municipios de Blufis y Laguna de Perlas, región autónoma de la costa Caribe Sur, con el fin de abastecer los albergues habilitados para el resguardo y protección de las familias evacuadas ante la amenaza del fenómeno natural que afectará el litoral caribe nicaragüense. Quiero agradecer y reconocer el mérito que tiene nuestra Fuerza Naval, porque en todos los momentos que nosotros lo necesitamos, están presentes, están prestos para darnos ese apoyo lleno de calor humano que tanto necesitamos nosotros los joteños y los nicaragüenses en general. Ellos siempre están listos para apoyar en situaciones de desastre, de rescate, y en estos momentos que nos están amenazando un huracán, están aquí trabajando mano a mano con nosotros para ver de qué manera podemos prepararnos para esta eventualidad que nos avecina. Gracias hermano de la Fuerza Naval, gracias hermano de nuestro glorioso Ejército de Nicaragua por su gran apoyo. Durante el descargue se emplearon fuerzas y medios mismos que cumplieron con las medidas de protección orientadas por el Ministerio de Salud, Minsa, para prevenir el contagio de la COVID-19, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria. En defensa de la patria y la institución. Firmez y cohesión. Ejército TV. Todo por la patria.